Uh, I check it out y'all, I don't stop, yo, I come from a planet, oh I get up Yes, 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 I'm ready for the face, shit, the body come with the water, fuck it bitch is ready Me siento exasado para una noche eterna Un baño relajado y perfumado para esas nenas Hay quizás estudo, California y mi gorra, sí, sin nadie que se ve Mala hierba pa' clavada, en los huevos, por si la jota me ajena La fiesta no se opaca, no que los perros la huelan Tengan mucho esto ni dejan, sigan con la boda, pues el contorre me espera Sigo de pilo, no para el estilo, la suerte se queda conmigo Narro lo que vivo, ya rara, ya rara Mijo, mi asco me acompaña en la logera, nunca se me paniquea De Tijuana a Guanato, esas sustancias se envenenan Hey, abuela, date media vuelta Préndete el finsky porque el humo nos libera No vamos a intentar que en la calle las vomas son más Te quiero a quien te puede matar Hoy son color y con su jugo más Y después existo El show carnal amos, ando bien prendido Cago a Paz y Pistolo Cate, que ando con homies que hay enedido Loco ando con el mercenario Mata Sony Sopra, pisteado desde temprano Borro pa' la ganga, no hay pedo, caiga flaca Que aquí no se me afara si le suelto una sorjuana Everyday my homies, arma algo bien macizo Le marco el mercenario pa' avisarle ese sorbizo Caígale, andamos con todo You know, loco show, cabrón, el tiro de morro Me aflito por mis homies, this ride, es algo al oro Andamos de party y el que no caiga, ni modo Ando con el flow, el loma dorada ese Mata Sony Sopra, cabrón, aquí amanece Todos enfiestados, no hay pedo, se haga tarde No vayan la pista, prendiendo la balda con tu voz A ver, que piste, desmadre Luzar, que la calle, las bromas son más Te quiero a quien te puede matar Hoy son color, hoy con su fumo más Y después existo Enredados en problemas, bajo la noción del tiempo Y el tiempo me lo ha dicho, que disfrute del momento Que vaya a la calle, la calle me cuida Que vaya de party, pero todo con medida Fumo y fumo y crece hasta quedarme sin saliva Que mi garra se me apiece por la cannabis activa Así la vivo al día, con el sombra bien prendido Pa' matar esas neuronas, que neta no necesito Que la party no acabe, siga, siga y siga Ando con el matazón, haciendo muchas movidas Con aroma, pipa y guantes, jumpers, los tienen la mira Tramos de sobras en la alpa, aplastarlos como hormigas Enfocados en finanzas, drogas, armas y perritas Hasta loma dorada, banda que esta bien loquita Esplop, plop, 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 comando el récord Produce desde el perro, chentinela Voy dejando cicatrices Lo que sabe, que en la calle, en la droga sumás Te quiero a ti, un que puede matar Hoy son horror, con sucumbo mas Y después existo Sube a él tu tono, que se escuche el track Que es el pinche sonrón, que viene al rap Llega la conectación, del underground Mira, 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 nada más Pásale la rola por Whatsapp Que la fiesta abierta está Con la rima bien directa Pa' que cheque el dulcín Estos cuatro representan Aguanato, esto es puro rap Rap del cudo del estilo under hardcore Y somos puro crazy De loma dorada, el sol tiene la talerade Go, 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 go Acá somos mariguanos Te metes, te fumamos Y B-Force sigue rifando Por las calles del ED Controlando Loma dorada, se fuma de lejos Un acuro loco prendido hasta el cielo Nos gusta la mota y el foco también Las fueron ataques con el estilo que suena De que mata, te mata, te llega, te pega, te tumba Un saludo para el timba Para el chucha, para el cacho La pelona y para el scarlet Estaba con el champi Y tuvo cerro el viaje Para el mocos, para el dosis Para el son, para el vi Para el rica, para el osil Pura gente de trabajo Para el hombro, para el pelón Para el handy, para el manos dolidas Para el charro, como como lo Pa' toda la banda, mi locota Dale foco que yo quiero, quiero bota